Hay una inconformidad de parte de los panistas, hay un grupo autodenominado los panistas al 100 que están inconforme en la manera en como los órganos del partido han llevado a cabo la selección de los aspirantes a candidatos de acción nacional, que obviamente es una propuesta que se manda al Comité Ejecutivo Nacional y ellos están apelando a la intervención del Comité Ejecutivo Nacional para que se revise las propuestas y sobre todo la rentabilidad electoral. Y es una inconformidad que no solamente se está dando en Mazatlán, se está dando a nivel Estado donde se ve que se repartieron entre familias las candidaturas y los puestos en este próximo proceso electoral. Nosotros siempre vamos a estar en el PAN, vamos a ser institucionales, como siempre lo hemos hecho, simplemente que en la Casa del Panismo, en el Comité Municipal, nosotros expresamos la inconformidad y ellos expresan su inconformidad, cómo se llevaron a cabo los procesos. Es decir, no podemos quedarnos callados y los órganos del partido lo tienen que saber, tienen que saber en el Comité Ejecutivo Nacional.